Luego les platico de qué quedó. 10 de agosto, señor. Sí, señor. Sí, bueno, estoy invitando al público a que vean una comedia con música, una revista musical, como hace muchos años que no se hace en México, equivalente con figuras a la de la Teatro Blanquita, por ejemplo, el último. Y en esta obra vienen, bueno, en este puesta en escena, vienen puras figuras femeninas, masculinas, puros galanes, que hasta a mí me gustan, y las chavas del ballet. Aguas, aguas. Aguas. Muy sanas, muy sanas. Gracias, señor. Se ve que están sanas y yo las veo y nomás se me escurren las lágrimas. Alejandro Suárez también. Digo, ya, güey, ya. Si quieren albillonarse, van a tener que enfrente al monumento a la madre. Bueno, estoy listo para debutar aquí en el teatro, un teatro que también es adorable, de muchos años, y aquí en el Teatro de San Rafael vamos a poner Perfume de Gardenas. Esta puesta en escena de veras, de las obras que he hecho, esta me llena por todas partes. Desde que llego, vuelvo a teatro. Y luego oigo a la Santa Nera, que son mis favoritos. Luego oigo a las chavas, a la Estelar. Bueno, no quiero mencionar un nombre, pero están puras figuras de mujeres y puras figuras de hombres. Y los tres payasitos. Me llego a las padres para saltar, o sea, Alejandro Suárez, el clan y su servidor, que somos ahí como, o sea, los perritos. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Ahí luego les platico. Ay, cabrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, quiero una que vieron a su tiempo. No. Ah, chicos, ahorita me da la puerta en la persona. Por si lo hicieron a su momento.